que va en voz de aquella victoria que Dios nos ha llamado, no a media, sino que persistir, que a pesar de las cosas que estén pasando a tu alrededor, tú persistas y el poder llegar a ese lugar que Dios tiene predestinado para tu vida. Pero realmente nosotros como pueblo no podemos ser un pueblo de medias, sino un pueblo en victoria, un pueblo, un pueblo que anhela el Espíritu Santo, un pueblo que busca, un pueblo que se instruye, un pueblo que se alimenta de la palabra.